Este 2024 podría traer mejoras en el EVAIS de Villaligia. El director del área de salud de Pérez Celedón confirmó a TV Sur que ese centro médico está en la lista de remodelaciones pendientes. Tenemos pendiente todavía lo de Villaligia, que en algún momento lo conversamos por una situación de permisos y eso tuvimos que posponerlo. Esperemos que en este 2024 podamos volver a retomarlo y iniciar los cambios. Ese es el cambio más importante que vamos a tener en uno de los EVAIS. De hecho es un EVAIS de los más grandes que tenemos y la modificación estructural que va a tener el edificio es muy grande. Por eso es que tenemos que también trasladarnos y en su momento ahí podríamos conversar. Para este año también se buscarían las opciones de presupuesto para trabajos menores en otros EVAIS de nuestro cantón. Vamos a ver si logramos tener alguno que otro presupuesto para poder darle mantenimiento a los EVAIS en pintura, etc. Digamos en la parte de techos, etc. Este esperamos conseguir un poquito más de presupuesto para poder pintarlo en el 2024, ya para que le pongan un checklist al EVAIS y que quede ya en las mejores condiciones. 2023, cerro con las mejoras en el EVAIS de Los Ángeles. Proreczieren 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 Proreczieren